La Embajada de Estados Unidos informó que el narcotraficante mexicano Jorge Costilla Sánchez, alias El Cos, exlíder del Cártel del Golfo, se declaró culpable de una conspiración internacional de narcotráfico para distribuir cocaína y marihuana en ese país. La intención de Jorge Costilla Sánchez es colaborar con las autoridades estadounidenses en aras de reducir su castigo por varios delitos relacionados con la distribución de droga en esa nación. El Cártel del Golfo y Los Zetas operaron bajo el nombre de la compañía. Costilla Sánchez se convirtió en el líder durante varios años después del arresto de Ociel Cárdenas en 2003 y antes de su arresto en septiembre de 2012. Costilla Sánchez fue responsable de supervisar todas las operaciones y proporcionar liderazgo que resultó en la importación de miles de kilogramos de cocaína y marihuana a los Estados Unidos. Bajo su liderazgo, la organización controlaba numerosas plazas a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México, incluyendo Matamoros, Río Bravo, Reynosa, Miguel Alemán y Nuevo Laredo. El COS organizó, dirigió y llevó a cabo numerosos actos de violencia contra grupos de narcotraficantes rivales, la policía mexicana y otros que la agrupación percibió como amenazas a sus actividades de narcotráfico.